¡Ale, échelo! Mientras todos se preparaban para iniciar la cabalgata en sus finos caballos, Doña Genoveva tomaba ligera ventaja en su humilde yegua para llegar primero a Pasquilla. Pues dicen que es muy bueno aquí en Pasquilla, yo la verdad no, aquí a Pasquilla nunca he venido a ferias y fiestas. Ante el intento de robo de su ejemplar, la campesina tomó sus debidas precauciones. Pues gente desconocida que les tire manos, mordiscos, patas, no se deje coger. Independiente de las fiestas, tenía un firme propósito. Voy para Pasquilla a visitar a mi hijo que está de cumpleaños hoy, ya se ve mi nieta. Con Paloma, Doña Genoveva, hemos llegado hasta Pasquilla, vamos a contarles cómo van estas fiestas. Pasaron 19 años para que el Comité de Ganaderos de Pasquilla retomara seriamente la organización de sus fiestas. Vengan, visítenos para tener el gusto de atenderlos, los esperamos. Pasquilla, puertas abiertas de Ciudad Bolívar. Para los campesinos, estas fiestas son un ejemplo de unidad. Los de Pasquilla nos acompañan a Mochuelo y los de Mochuelo acompañamos a los de Pasquilla. Campesinos, ganaderos, agricultores y amigos de Pasquilla seguirán afianzando estos lazos de amistad entre sus vecinos como un ejemplo de paz entre sus pueblos. ¡Viva Colombia! Muchas gracias. ¡Viva Colombia!